Vestida con los colores de la bandera del Ecuador, la imagen de la Virgen del Cisne empezó el retorno a su santuario este viernes 1 de noviembre, después de una misa acampal que se ofició en los exteriores de la Iglesia de la Catedral por parte del Obispo de la Diócesis de Loja, Waltereras, espacio que lució completamente repleta de romeriantes. Hoy, con esa alegría y también siempre con ese sentido de acompañar a la Madre de Dios, despedimos a nuestra Buena Madre que nos ha acompañado estos dos meses y diez días aquí en Loja. Hoy se despide, pero siempre queda ese mensaje de amor, ese mensaje maternal que ella siempre nos trae. Un cielo totalmente despejado acompañó a los peligrenses que participaron de este espacio lleno de fe y amor. Antes de finalizar la Eucaristía, se dio a conocer el decreto firmado por el nuevo obispo, donde se entrega la custodia y guardianía a la Policía Nacional de la cegada imagen de la Virgen del Cisne. En sus manos ponemos la imagen de nuestra Buena Madre. Y con su bendición iniciamos esta romería de retorno hasta su santuario. La Churonita permanecerá hasta el 6 de noviembre en Catamayo, el 7 será trasladada a San Pedro de la Bendita y el 17 llegará a su parroquia El Cisne. Con cámaras de José Luis Calderón, para Sur Noticias, Paulina Pucha.